Yo tengo que decirte la verdad aunque me duela el alma no quiero que después me juzgues mal por pretender callarla Yo sé, yo sé que es imposible nuestro amor porque el destino manda y tú sabrás un día perdonar esta verdad amarga te juro por los dos que me cuesta la vida que sangrará la herida por una eternidad tal vez, tal vez mañana sepas comprender que siempre, siempre fui sincero tal vez por alguien llegues a saber que todavía te quiero te juro por los dos te juro por los dos tal vez, tal vez mañana sepas comprender que siempre, siempre fui sincero tal vez por alguien llegues a saber que todavía te quiero tal vez por alguien llegues a saber que todavía te quiero tal vez, tal vez antes por un saludo tal vez, tal vez tu sol住 las heridas pero, si te quiero tal vez, tal vez tal vez, tal vez